¿Qué es la parroquia de Cotugláhuac? Problemas de límites entre Cotugláhuac y Tambilio por disputas de 50 viviendas en el sector del Belén, donde se piensa retirar 12 kilómetros cuadrados a la parroquia de Cotugláhuac, propuesta presentada por la Comisión de Límites del municipio de Mejía. Los señores vocales preocupados dieron a conocer de una ordenanza aprobada el 1 de junio de 1987, donde ya se había solucionado este impase entre las parroquias. Es una locura lo que se pretende hacer en Cotugláhuac, veo que va de la mano de la imposición de los presupuestos de que no lo quede en Cotugláhuac. Cotugláhuac tiene aproximadamente 29 kilómetros cuadrados. Por una disputa de unas 50 casas que se encuentran en el sector del Belén, hay una propuesta presentada por la Dirección de Geomática, por la Inconciencia de Arriboga, de querer retirar 12 kilómetros cuadrados del territorio. La Comisión de Límites del municipio de Mejía, encabezada por el doctor Juan Carlos Manuchanga, la ingeniera Mariela de Marchi y el doctor Henry Monca, quieren imponernos unos límites que no existen. Cotugláhuac se separa de Guiubicho mediante ordenanza el 17 de agosto de 1950. El 1 de junio de 1987 el municipio crea una nueva ordenanza de límites y ahí nos quita un pequeño territorio que es el barrio del Belén, que está definido. Entonces Cotugláhuac no tiene problemas límites, lo que dice la ley interna es el sentido de pertenencia y por el sentido de pertenencia del barrio del Belén, ya es de Danilo. De ahí que la Comisión quiere inventarse, no sé bajo qué intereses, de cercenar exactamente el técnico del gobierno parroquial, que acumuló 10.7 kilómetros cuadrados, de los 28.53 que tiene Cotugláhuac, y está cercenando más del 40%. Problemas límites, pues no es un proyecto. Entonces es una idea, les cuento en términos, descabezada, que lo queremos poner nosotros resumiendo y lo vamos a hacer público y estamos haciendo los trámitos despectivos. Habla de sentimiento de pertenencia. Y yo les puse a pensar que si Turcán y Guaquí desarrollan su actividad económica juntos con los hermanos países, por pertenencia, entonces que se le den más a Colombia y a... ¿Sí o no? Sí, o a su vez, aquí esa partecita que dice que no es Turcán, quiere participar en la Colombia para que a los imágenes les digan pastos. ¿Sí o no? Eso lo está pasando aquí. Entonces esto hay que remarcar y hay que tener la aplicación de lo que dice la ley y para descontar. No hay problema de nicho que contan bien. Pero aún como... Hablaba de que... No hay consejo de mí para que no es el tema porque me lo han aplicado casi todos. He pedido a nuestra procuradora síndica que me asesore el tema porque... La distancia inmediatamente subió que tiene que ver con los temas de líneas en este caso. En este parroquia les tiene que ser un canto pero sube que solamente tengo que presentar a un consejado. ¿Qué pasa con el resto de consejadas? Y aquí hay elementos y requisitos que se tienen que cumplir en la definición de líneas. Y creo que es necesario buscarle inmediato para salir a un problema que no debería ser problema. O sea, los hechos económicos no definen líneas, exigen pantomunidades. Imagínense nosotros definiendo territorios porque hasta aquí era la producción del café y de aquí y de acá 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 y de acá. No. Eso es contenir la economía y además discriminador frente al hecho de los productores brutos. Es absolutamente falto de lógica pensar que una actividad económica me puede definir. Pero si hay una amenaza que ya definió los límites quiero averiguarle la instancia que me notifique. Y si no es el consejo cantonal o en su momento el consejo cantonal no asume la responsabilidad no se dirán ¿cuál la instancia que hay quien le dice? No, no saben exactamente ¿qué es lo que se hace? Pero el arbitraje ¿para qué? Si no es exclusivo de límites esto es en la rama. El arbitraje es cuando no hay límites definidos. Entonces si no definen la función cantonal no hay una instancia y eso es una tarea inmediatamente para el gobierno de la provincia de la ciudad porque tiene que agotarla inmediato y al ayudar inmediatamente la solicitud de tu lado a que se ratifiquen los límites definidos de la provincia desde el año 87.